El 2021 fue un buen año para la generación renovable, que en la matriz energética representó el 74.28%. Así lo dieron a conocer compañeros del Centro Nacional de Despacho de Carga, CNDC. El abastecimiento de la demanda en el 2021 fue de la siguiente manera. El eólico fue de 13.89% de todo el total. Se incrementó un poquito en relación al 2020. La generación de biomasa fue de 12.67%, también se incrementó en relación al 2020. La geotermia cubrió el 14.24% de la demanda total del sistema. En relación a la generación solar, la contribución fue de 0.46%. La generación térmica, esta vez cubrió el 25.64%. La generación hidroeléctrica este año tuvo 11.46%. De esta manera, se cubrió en el 2021 la demanda del país. De igual manera, Nicaragua importó energía limpia a través de la red de interconexión regional, aprovechando la oferta económica de los agentes del mercado eléctrico regional. Nicaragua logró importar un poco más de un giga de energía, es decir, 1.005 megavatios de energía a lo largo de todo el 2021. El comportamiento de la energía tiene su función en cuanto al clima. Esto tiene que ver que en los meses de invierno es cuando se da la máxima capacidad de importación porque los precios bajan y la capacidad de energía es un poco mayor. Entonces, ahí hay mayor disponibilidad. Eso quiere decir que logramos importar energía limpia y energía un poco más barata. Eso tiene su impacto porque estamos nosotros contribuyendo a hacer uso de la energía renovable, a abaratar los costos de la tarifa. También a nivel regional, pues hay que destacar que entre los países que más importan energía, pues se encuentran Honduras, El Salvador. En Nicaragua también somos importadores. Entre los países que más exportan tenemos el caso de Costa Rica, Guatemala. Entonces, eso es importante destacarlo para que se pueda presentar entre exportadores e importadores de energía a nivel del mercado eléctrico regional. De esta manera se continúa promoviendo la generación eléctrica proveniente de fuentes limpias para abastecimiento de la demanda de hogares, empresas e industrias.